Pero, ¿qué hora es? Son las nueve, pero tengo que dar una conferencia. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Pero qué quieres? ¡Que te hable de frío! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué calor! ¡Ay, pero como dices, Laura! ¡No, no, no, no! ¡Si hay un frío riquísimo! Y esta luz marina siempre con sus chistes. Ayer hizo más calor que hoy. ¡No, no, 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 no! ¡Hoy haces más calor que aquí!